En los cabos me la paso tranquilo Que se vea pues, a ver si jala el churro Que se vea que se jala pues Que se vea que jala Si, se anda apagando hace rato a ver si es cierto pues Como ven, si jala el churro o no Mi gente que andamos de regreso Ahí una disculpa por andar ausentes en los videos Hoy la vamos a grabar un poco Ahí vamos a andar dando unas vueltas Y la vamos a mostrar ahí algunas cosillas Para que se queden viendo el video Y le den like Aquí andamos Hace poquito calor Que vamos a hacer pues Vamos a hacer No se, vamos pa'l banco ahorita primero Y de ahí andamos pa' Puerto Paraíso A ver que pasa Puerto Paraíso ahorita se los mostramos Es una placita ahí Está grande, está bonita Pero está muy cara Es el andar de los cabos Que vamos por lo mío, mira aquí tenemos el famoso Uno de los lugares más explícitos de los cabos Que le gusta venir a Jota Uno de los lugares con mayor visita En los cabos de California Muchos van a saber que es ese lugar Pues igual aquí mi amigo Acostumbramos mucho los sábados o viernes caer ahí A veces entre semana también Es que somos uno que otro localesío Sí pues es que De repente salen Salen imprevistos y Tiene que pasar uno por ahí pues Esperemos no falle el carro Porque De cuando recogí al Joaquín Ahorita Como cuántas veces se ha pagado Unas 15 veces Se ha pagado Y ayer salió del taller Pero algo anda mal ahí Con Eso por el peso Yo creo que por el peso Que De los dos Ahí uno Anda a hacer unos 350 kilos Ni terminamos de decir Que a ver si no falla Cuando ya viene fallando Mira Ahí por si quieren ir a dar una vueltilla Pasamos por ustedes Mira por si quieren Ir a dar una vuelta conmigo Para que Es lo que se tienen que tener Mira No hay una pasada Y hay que bajarse por suelo Pero lo ponemos en neutral pues Y que se vaya solito Ahorita nomás agarramos bajadita Lo apago Llego al semáforo Y lo vuelvo a prender Y así me la navegué Desde Gastelum Hasta el centro Mañoso que suena Aquí Aquí quedamos Miren Ya se lo apago exactamente Aquí Anda batallando Pues Pero eso sigue El sonido Sigue sonando Y se preguntan ustedes ¿Dónde está el estereo? Pero Acá traemos Atrás La bocina Esta Alien Sonido Que tenemos Que traer Pues aquí quedamos A ver si no Meten una multilla Por andar aquí Mira Solo dejan unos segundos Nomás que viene un Traficado Bueno Ahorita que se calme Lo vuelvo a prender Le acelero Salgo en chinga Para agarrar viada Ya que agarré viada Lo apago otra vez Y llego al semáforo Y ya Algo Ahí viene la ruta Del desierto Atrás Ahí vamos Enverguesa Mira Ya falló Ya falló Ya falló Mira Aquí Y quedamos Exactamente Aquí Y no crean Que es publicidad Pero quedamos Exactamente Enfrente De este Bombar Apagado Ya se puso en verde No vale No vale Traer un carro Así Ya está Rebasamos Ahí se nos topan En la calle Nos salvan Y le damos Un rete Mira Checate Esta Ahí ya va Apagado El carro Otra vez Y me había ido Por allá Para llegar A Puerto Y a una video Más o menos La muchacha Se le celebró Porque yo Me había grabado Nos quieren matar Aquí Me han de ir Mentando a la madre Los carros Pero pues Que puedo hacer Yo Si Me vayan El pinche carro Así Apagado Aquí Ya llegamos Ahorita Que ya llegamos A Puerto Paraíso Si es que Llegamos Ahí Grabamos Pues nomás Vine a dar la vuelta Ando grabando Un video Están a ver por dentro Como está Ya te mandé La ficha Pues yo creo Que aquí Voy a comer Ahorita Te la mando La gente Que no se vive En este estacionamiento Grabaron En el reto Toque Si quieren Ahorita Me aviento Unos trips Algo bien Hay que levantar Algo bien Al como El carro anda Al cien Ahorita Al como Anda muy bien El carro Que su chingada Madre Ay Jota Batalla El carro Para pasar Los topes Y este güey Que no hace seña ¿Quieres lavar el carro? No, no te vamos a dar Toma nada No, no la Mira pues Ahora se pelean Por lavar el sur Lo hubiéramos dejado La banda Ven que llega Ven que llega Un carro así De este Si pues Ven un carro Ven un carro Exótico Aquí miren Ya pudimos Llegar a nuestro destino Pues hasta eso Que llegamos Por lo menos Ya de aquí Para el real Como quiera Ahorita el regreso Va a estar Cabrón Compa Álvaro Que andamos Mira raza Que andamos Dicen Joaquín Aripas Que me quiere Pichar un sushi Allí Un sushi ¿Estaría bien o no? Pero lo del reviento Creo que se viene Esta timba Si pues Va a salir carillo Miren gente Esta es la vista Si supieran Que quizás Aquí la tierra Es mucho Chivo Y Uno de los Principales ¿Cómo se podría decir? No hay nadie más chivo Que Jorge Flores Y Moist Power Si ven el video Ahí van a saber Quienes son No mi gente Pero nos estamos dando cuenta Que no hay nada Pues no hay nada bueno ¿Usted qué opina? Pues es que A ver lo normal Que hay en una plaza Pues Uno piensa venir Y cree que va a haber algo diferente De la última vez que vine Está igual todo Está igual Pero no hay nada Pero lo normal No mi gente Vamos a poder Bacón Se cumplió mi deseo Me van a pichar el sushi Aquí Si quiere Que es la carta De mi cara Y ahí ¿Ya vas a Pide Sí A ver Yo quiero un Un saludo Y ahí Y aquí Miren lo que Nos vamos a comer Seguramente Nos mal pasamos ¿Cómo estás? Ya me delante Vamos a ver ¿Qué te parece El platillo? Está bueno Vamos a ver Aquí Que verga ¿Qué será? Otro ¿Dónde lo ven? Está chingar Ese también Ya leímos En sumario El primero Ahorita voy por ese Como la sordona Como que quiere agarrar ¿Vamos a ver el gato? ¿Vamos a ver el gato? Óscar ¿Cuántas veces agarramos Otros nodos Porque ahí es Dale pues Vamos a andar Un volcón Para ir para el arco Le esperamos ¿Dónde vamos? Y andamos A punto de subirnos ¿Dónde vamos? vamos a hacer contrapeso porque siento que nos vamos voltear mucho peso hasta el lado, de hecho siento como que voy acostado vamos a ver que no pasa en el país, esa cabrón, ahí es una guisnada que andamos y mientras te atoño amigando, yo sigo rompiando la vida, voy a abrir ¡Suscríbete! Ahí el viejón se va a entrar Qué bueno que no fue Joaquín porque hubiera sacado todo el agua del mar Sí fue, ¿es un amigo o no? Iban a chocar la lanchilla Todas las lanchas iban a levantar a lo alto del cerro con la ola que iba a hacer Joaquín ¿Tenemos las guitarras? Aquí, mira, soy el famoso barco Aquí disfrutando de la tarde, del paisaje Me gusta, nos faltó algo para refrescar ¿Qué andamos, mi gente? A gusto Ahí, ¿no es medio? ¿Señor? ¿Señor? ¿Qué es lo que me gusta de palanca? ¿Qué es lo que me da? Aquí me cae palanca en este lugar de ahí también viene mucha gente chivas y chapulina este es el principal centro de aquí como pueden ver seguimos tenemos aquí unas sultillas venimos aquí con un bofón nada que está abierto no sabemos si nos va a aceptar una cerveza usted qué opina aquí lo pueden ver qué elegante un saludo para la gente de youtube un saludo para la gente de jamis y aquí andamos que este individuo está a dieta no quiere aceptar una cerveza raza pero para adelante pues no no ahorita no a ver que pongan en los comentarios cuánto le dan que creen que aguante esa dieta cuánto ustedes creen que aguante su dietilla porque por ejemplo yo cuando salgo a tomar bueno ahorita ando tomando pero se me toman unos taquillos de la delegación a las 4 de la mañana pues de guisadillo y este amigo se chingó unos 6 que se vea que se vea que se cala si el saludo apagándose rápido a ver si es cierto wey no ven se cae de su río no no aquí finalizamos el vídeo muchas gracias a los que se quedaron viéndolo y si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal aquí vamos a andar subiendo contenido nuevo aquí estamos saludos gracias